Cuando se crean estas jurisdicciones especializadas se quedan feudos porque la especialidad es totalmente contraria a la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley supone que somos todos iguales ante la ley, que vamos a ser juzgados por la misma ley y que vamos a ser juzgados por los mismos jueces. Ahora, cuando usted crea una jurisdicción especializada que se creó con el amén de todo el espectro político, vayan anotando, partido único del nuevo orden mundial. Cuando se crean estas jurisdicciones especializadas, que los poderosos, los ricos, los corruptos, los altos jerarcas son juzgados por determinados jueces y el resto de los mortales somos juzgados por otros jueces penales, bueno, ahí empiezan a funcionar mal las cosas. Yo les soy sincero y lo he dicho más de una vez. Prefiero que el juez que investiga, que el juez que, eso en el proceso viejo ya el juez no investiga, pero prefiero que la jurisdicción, que los fiscales y los jueces que tienen que investigar y tienen que juzgar sobre el robo de gallina, sobre la rapiña, sobre el homicidio, sobre la violación, sea el mismo juez que tenga que investigar sobre los delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en una gran mayoría de los casos, los delitos de corrupción son los que provocan los delitos de la marginalidad, los delitos de la calle. Los delitos, financial crimes, como llaman los norteamericanos, son los que terminan provocando los street crimes, los crímenes de la calle. Y entonces, que sea el mismo juez que mida con la misma vara, como dice Gustavo habitualmente, refiriendo un caso de él, aquel que lo coimearon con tres chuletas de aguja de segunda, que aquel que lo coimearon con un movimiento de una cuenta del Banco de Panamá o las Bahamas al Banco de Suiza, que el mismo juez mida las dos circunstancias, porque entonces el juez va a pensar dos cosas. ¿Valdrá la pena meter preso al que le pagaron una coima con tres chuletas de aguja frente a lo que hace el otro coimero, el poderoso, el jerarca, el gobernante y el empresario que le unta la mano? ¿O no será mejor mandar preso al de arriba, al que coimea por mucho más dinero, pero que además coimea a los altos jerarcas que mandaron pobre policía, que lo único que hizo fue tener un plato de comida para ese día? Todo ese tipo de reflexiones no se pueden hacer en la medida que tenemos jueces especializados en crimen organizado, que se dedican a los crímenes de cuello blanco, pero que se olvidan que los crímenes de cuello blanco son los que provocan los crímenes de la marginalidad. Y como hay jueces que se especializan en los crímenes de la marginalidad, estos son muy duros, y sin embargo los que se especializan en los crímenes de las alturas, en los crímenes del poder, son muy blandos, tan blandos que no investigan. Yo estoy convencido que todo el poder político, oficialismo y oposición lo saben perfectamente. Mire, no nos engañemos, en política no hay tontos, y más cuando se trata de este tipo de cosas. Todos ellos saben que cuando se creó la Fiscalía General, se la creó para construir poder único, para construir poder político a la hora de decidir quién va preso y quién no va preso. Y en especial, si el que puede ir preso, síndrome peirano mediante, ¿saben cuál es el síndrome peirano? Canal 12, creo, o Canal 4, no me acuerdo, cuando nos mostró, lo hacen ya como 10 o 12 años, a los peiranos de traje naranja detrás del alambrado de la Cárcel de Libertad. Nadie quiere que le pase eso, nadie del poder quiere que le pase eso, y para eso se construyó este poder único, este poder político, a la hora de decidir quién va preso y quién no va preso. Pero, señores, los legisladores tienen que entender, incluido el exdiputado Mujica, pero todos los legisladores, incluido el senador Larrañaga que salió a hablar de independencia, o de Mieres que había hablado en determinado momento que no estaba de acuerdo, que le parecía un disparate lo que había hecho Pacheco, en el tema de León, pero después se arrepintió, dijo, no, no, yo respeto la independencia de los fiscales. Pero, señores, lean la ley que ustedes mismos votaron, ustedes son conscientes, lean esa ley, y esa ley, en determinado lugar, el artículo 13 de la 19.483, la ley que crea la nueva ley orgánica de la fiscalía, dice, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde, vean ustedes que no dice a los señores fiscales, dice, a la Fiscalía General. Cuando está diciendo eso, después nos dice, o nos dijo antes, mejor dicho, con la 19.34, que la Fiscalía General tiene un solo fiscal general, un solo director, con la voluntad de todos los partidos, y mire que ahí jugaba la voluntad de la oposición, porque se necesitaban dos tercios para que fuera un director único, y los dos tercios estuvieron, estuvo la unanimidad, en la 19.334 que creó la Fiscalía General, pero la 19.483 dice, en los cometidos de esta Fiscalía General, el primer cometido, letra A del artículo 13 de esa ley, fijar y diseñar, fijar, diseñar y ejecutar la política pública de la investigación y de la persecución penal de crímenes, delitos y faltas. Señores, esto que está diciendo Gonzalo Mujica, de que tenemos una agencia política que decide que se investiga y que no se investiga, que se lleva el juez y que no se lleva el juez, a quien se mete preso y a quien no se mete preso, está dicho en la ley, está dicho en la ley 19.483, se creó una agencia política del gobierno para decidir qué se investiga y qué no se investiga, artículo 13, literal A, de la ley 19.483, que invito a leer. Es decir, acumulación de poder estableciendo el mismo sistema del procurador general norteamericano. Contradicciones ideológicas que ya hemos reseñado muchas veces con Gustavo, estos izquierdistas haciéndole el caldo a los derechistas, en esas contradicciones que veremos luego son parte de la realidad de este partido único del nuevo orden mundial. Pero también los legisladores de la oposición saben que le dieron ese poder a un solo individuo dependiente del gobierno de turno. Lo saben perfectamente. Y allí habría que preguntarse entonces si saben, entonces, ¿por qué? ¿Por qué contribuyeron a esa acumulación de poder del gobierno de turno? ¿O es que el gobierno de turno se va a perpetuar por los tiempos de los tiempos y la oposición quiere que sea así? ¿O es que la oposición tiene trapitos sucios, tiene algunos muertos en el ropero y tiene miedo y entonces la existencia de un solo mandamás que determine quién va preso y quién no va preso sea importante? Y de esa manera a algunos sí, a Maro, se les pedirá el procesamiento y a Camí no se le pedirá el procesamiento y entonces el senador Larrañaga dirá que hay independencia de los fiscales. ¿Cómo no va a decir si a Camí lo dejaron afuera en el tema ANCAP? Lunes 14 de mayo de 2018 un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. Buen día amigos les habla Enrique Viana un placer estar con ustedes como ustedes ya sabían Gustavo en el día de hoy no va a estar está en el exterior del país si no tengo malentendido en este momento en Londres así que bueno vamos a hacer lo que siempre digo que es imposible que es tratar de sustituirlo con algunos comentarios vamos a tratar de dividir hoy la charla en dos grandes partes en una de ellas vamos a hablar de este tema tan manido de las víctimas de las víctimas de la delincuencia y como el nuevo código del proceso penal pretende tratarlas mejor y veremos si eso es así o si no lo es eso en la primera parte en una segunda parte muy probablemente la segunda media hora estaremos hablando sobre lo que yo he denominado la falsa contradicción de las medias verdades o de las verdades a medias y allí estaremos encarando si si realmente en el Uruguay existe una oposición o si por el contrario como lo hemos venido sosteniendo con Gustavo Salle vivimos tiempos de un partido único del nuevo orden mundial trataremos de hacer una demostración muy sencilla entendible por todos de que nuestra tesis cada vez se ve más reafirmada por los hechos de la realidad pero antes de esos dos grandes temas uno referido a las víctimas otro referido a la realidad política de nuestro país a la realidad de ese partido único dos temas que vienen que pueden tener de alguna manera mucha relación con lo que vamos a desarrollar con mayor profundidad dos cosas que sucedieron en el correr de la semana pasada del lunes pasado hasta el presente primer hecho significativo Gonzalo Mujica el ex diputado Gonzalo Mujica anteriormente en el Frente Amplio luego renunció a la banca y actualmente por lo que se ha trascendido se ha incorporado al sector de la calle POU del partido nacional afirmó que Jorge Díaz debería renunciar pone la fiscalía al servicio de una operación política así surge de la información del canal 12 del día 9 de mayo pasado esa información se reitera por un par de días en el diario El País bajo el título de ex diputado Mujica acusa fiscales de hacer mandados esto sale en el diario El País del día 10 si no recuerdo mal bueno lo que ha dicho el ex diputado Mujica es lo que hemos venido diciendo con Gustavo Salle desde hace muchísimo tiempo en especial Gustavo siempre lo reitera a partir de la ley 19.334 que creó ese llamado servicio descentralizado fiscalía general fiscalía general de la nación así se ha denominado fiscalía general que no existe en nuestra constitución y ya de por sí eso supone que la creación de una institución de un servicio descentralizado que se va a encargar de la administración de justicia a tal punto que como lo hemos denunciado a través de un par de inconstitucionalidades ya presentadas sustituye hasta el mismísimo poder judicial sustituye a los jueces un organismo dependiente del poder ejecutivo porque los servicios descentralizados y los entes autónomos dependen de la administración central dependen del poder ejecutivo con un grado de autonomía más mayor sí algunos centímetros mayor la autonomía pero eso no quita que dependan del gobierno de turno del poder ejecutivo de turno con lo cual ese gran manotazo que se dio ese golpe de estado técnico como dice Gustavo con la ley 19.334 supuso que hoy no hay un ministerio público como lo demostraremos a continuación que no hay un fiscal de corte y fiscales letrados de la república como dice el artículo 168 de la constitución sino que hay por creación legal contra lo que dice la constitución un organismo llamado fiscalía general que depende del gobierno de turno con el disfraz inconstitucional también de ser un servicio descentralizado pero estas manifestaciones del exdiputado Mujica donde claramente no dice nada de más ni nada de menos respecto de la realidad donde a partir del archivo del expediente conocido como de aire fresco donde se debió investigar las relaciones de esa empresa aire fresco vinculada a un sector político del MPP el MLN Tupamaros en los negocios con Venezuela en los negocios del estado uruguayo de las organizaciones en donde interviene el estado uruguayo en los negocios privados y públicos con Venezuela con el gobierno de Venezuela en una clara situación de agente con influencias políticas muy importantes a la hora de intermediar entre los negocios privados y públicos o privados amparados por los estados de Venezuela o por los gobiernos de Venezuela y de Uruguay bueno esa investigación no se hizo nada y se archivó sin investigar o como dijo el diputado Mujica solo interrogando a aquellos que estaban siendo investigados y todos sabemos que en una investigación penal hay que hacer un poquito más y yo insisto siempre con esta idea si tenemos fiscalías de crimen organizado como sigue siéndolo el doctor Pacheco fiscal de crimen organizado para los hechos anteriores al primero de noviembre si tenemos juzgados de crimen organizado creo que a esta altura son cuatro juzgados de crimen organizado si se creó esa jurisdicción especializada es para agotar la investigación en materia de crimen organizado es decir para agotar la investigación en los casos concretos de corrupción no es para pasarle por arriba ligeramente y decir bueno no hay nada no investigo y no hay nada en aquel mecanismo que nosotros habíamos definido de archivo sin investigación del modelo así archivo sin investigación bueno esto es lo que se provoca cuando se crean estas jurisdicciones especializadas se quedan feudos porque la especialidad es totalmente contraria a la igualdad ante la ley la igualdad ante la ley supone que somos todos iguales ante la ley que vamos a ser juzgados por la misma ley y que vamos a ser juzgados por los mismos jueces ahora cuando usted crea una jurisdicción especializada que se creó con el amén de todo el espectro político vayan anotando partido único del nuevo orden mundial cuando se crean estas jurisdicciones especializadas que los poderosos los ricos los corruptos los altos jerarcas son juzgados por determinados jueces y el resto de los mortales somos juzgados por otros jueces penales bueno ahí empiezan a funcionar mal las cosas yo les soy sincero y lo he dicho más de una vez prefiero que el juez que investiga que el juez que eso en el proceso viejo ya el juez no investiga pero prefiero que la jurisdicción que los fiscales y los jueces que tienen que investigar y tienen que juzgar sobre el robo de gallina sobre la rapiña sobre el homicidio sobre la violación sea el mismo juez que tenga que investigar sobre los delitos de corrupción ¿por qué? porque muchos casos en una gran mayoría de los casos los delitos de corrupción son los que provocan los delitos de la marginalidad los delitos de la calle los delitos financial crimes como llaman los norteamericanos son los que terminan provocando los street crimes los crímenes de la calle y entonces que sea el mismo juez que mida con la misma vara como dice Gustavo habitualmente refiriendo un caso de él aquel que lo coimearon con tres chuletas de aguja de segunda que aquel que lo coimearon con un movimiento de una cuenta del banco de Panamá o las Bahamas al banco de Suiza que el mismo juez mida las dos circunstancias porque entonces el juez va a pensar dos cosas ¿valdrá la pena meter preso al que le pagaron una coima con tres chuletas de aguja frente a lo que hace el otro coimero el poderoso el jerarca el gobernante y el empresario que le unta la mano o no será mejor mandar preso al de arriba al que coimea por mucho más dinero pero que además coimea a los altos jerarcas que mandaron pobre policía que lo único que hizo fue tener un plato de comida para ese día todo ese tipo de reflexiones no se pueden hacer en la medida que tenemos jueces especializados en crimen organizado que se dedican a los crímenes de cuello blanco pero que se olvidan que los crímenes de cuello blanco son los que provocan los crímenes de la marginalidad y como hay jueces que se especializan en los crímenes de la marginalidad estos son muy duros y sin embargo los que se especializan en los crímenes de las alturas en los crímenes del poder son muy blandos tan blandos que no investigan que no agotan la investigación para el cual fueron creadas fíjense ustedes la paradoja paradoja que es conocida en el mundo desde los tiempos de Montesquieu cuando Montesquieu o José Yauri en el prólogo de la constitución de 1830 habla de que los magistrados únicos son propios de la tiranía ¿qué quiere decir con esto? no magistrados únicos quiero 10, 15, 20 jueces 30, 40, 50, 100 pero que todos ellos juzguen a todos los hechos los financial crimes los crímenes de la corrupción y los crímenes de las calles los street crimes que los juzguen a todos porque allí voy a tener en alguna medida en alguno de esos 100 jueces que voy a tener voy a tener un grado de justicia porque el individuo va a saber que la decisión que tome hoy respecto de un crimen de la calle va a ser la misma y con más severidad cuando tome y adopte e investigue un crimen de las alturas del poder entonces nada nuevo se nos está diciendo cuando se crea este mecanismo del nuevo código que supone crear una agencia política como lo afirmó el diputado Mujica cuando dijo inclusive que el doctor Pacheco es un empleado del doctor Rías del fiscal general o sea ratificó la tesis que hemos venido sosteniendo durante tanto tiempo de la existencia de un fiscal general un fiscal único un mandamás y luego bajo su dirección subalternos de él un conjunto de fiscales delegados o de fiscales soldaditos que yo sé que le molesta bastante pero si hay un general hay soldaditos salió la asociación de fiscales a decir no hay independencia hay independencia señores no hay independencia a partir de que los fiscales por la segunda ley de la fiscalía de la 19483 pasó a recibir instrucciones se acabaron los fiscales letrados de la república se acabaron los fiscales independientes hoy obedecen reciben directivas e instrucciones y si no cumplen esas directivas e instrucciones son sancionados inclusive enviándolos al último rincón del país de ser el caso cuando no destituyéndolos bien pero esto que muy bien dijo el ex diputado Mujica no asombra o no debería asombrar yo estoy convencido que todo el poder político oficialismo y oposición lo saben perfectamente mire no nos engañemos en política no hay tontos y más cuando se trata de este tipo de cosas todos ellos saben que cuando se creó la fiscalía general se la creó para construir poder único para construir poder político a la hora de decidir quién va preso y quién no va preso y en especial si el que puede ir preso síndrome peirano mediante saben cuál es el síndrome peirano canal 12 creo canal 4 no me acuerdo cuando nos mostró lo hacen ya como 10 o 12 años a los peiranos detrás de naranja detrás del alambrado de la cárcel de libertad nadie quiere que le pase eso nadie del poder quiere que le pase eso y para eso se construyó este poder único este poder político a la hora de decidir quién va preso y quién no va preso pero señores los legisladores tienen que entender incluido el exdiputado Mujica pero todos los legisladores incluido el senador Larrañaga que salió a hablar de independencia o de Mieres que había hablado en determinado momento que no estaba de acuerdo que le parecía un disparate lo que había hecho Pacheco en el tema este en cuál de los temas en el tema de León pero después se arrepintió dijo no, no yo respeto la independencia de los fiscales pero señores lean la ley que ustedes mismos votaron ustedes son conscientes lean esa ley y esa ley en determinado lugar el artículo 13 de la 19483 la ley que crea la nueva ley orgánica de la fiscalía dice a la fiscalía general de la nación le corresponde vean ustedes que no dice a los señores fiscales dice a la fiscalía general cuando está diciendo eso después nos dice o nos dijo antes mejor dicho con la 19334 que la fiscalía general tiene un solo fiscal general un solo director con la voluntad de todos los partidos y mire que ahí jugaba la voluntad de la oposición porque se necesitaban dos tercios para que fuera un director único y los dos tercios estuvieron estuvo la unanimidad en la 19334 que creó la fiscalía general pero la 19483 dice en los cometidos de esta fiscalía general el primer cometido letra A del artículo 13 de esa ley fijar y diseñar fijar diseñar y ejecutar la política pública de la investigación y de la persecución penal de crímenes delitos y faltas señores esto que está diciendo Gonzalo Mujica de que tenemos una agencia política que decide que se investiga y que no se investiga que se lleva el juez y que no se lleva el juez que a quien se mete preso y a quien no se mete preso está dicho en la ley está dicho en la ley 19483 se creó una agencia política del gobierno para decidir que se investiga y que no se investiga artículo 13 literal A de la ley 19483 que invito a leer entonces me pregunto los señores legisladores ¿saben sobre lo que legislan? ¿tienen conciencia sobre lo que legislan? bueno yo reitero no creo que haya tontos no podrá haber algunos que no sepan de algunos temas y sepan de otros pero no hay tontos en este tema cuando uno da tanto poder a un solo individuo por algo será si lo hace el oficialismo es comprensible porque uno dice bueno el oficialismo bajo la tesis del MPP y del MLN de toda su vida de la acumulación del poder esto es una forma de acumulación del poder la contradicción que hay ideológica es que es una forma de acumulación del poder soplada al oído desde la embajada de Estados Unidos del departamento de justicia con Yulisa Reynoso de por medio entre otros entre otros tantísimos es decir acumulación de poder estableciendo el mismo sistema del procurador general norteamericano contradicciones ideológicas que ya hemos reseñado muchas veces con Gustavo estos izquierdistas haciéndole el caldo el caldo a los derechistas en esas contradicciones que veremos luego son parte de la realidad de este partido único del nuevo orden mundial pero también los legisladores de la oposición saben que le dieron ese poder a un solo individuo dependiente del gobierno de turno lo saben perfectamente y allí habría que preguntarse entonces si saben entonces ¿por qué? ¿por qué contribuyeron a esa acumulación de poder del gobierno de turno? o es que el gobierno de turno se va a perpetuar por los tiempos de los tiempos y la oposición quiere que sea así o es que la oposición tiene trapitos sucios tiene algunos muertos en el ropero y tiene miedo y entonces la existencia de un solo mandamás que determine quién va preso y quién no va preso sea importante y de esa manera a algunos si a Maro se les pedirá el procesamiento y a Camí no se le pedirá el procesamiento y entonces el senador Larrañaga dirá que hay independencia de los fiscales ¿cómo no va a decir si a Camí lo dejaron afuera en el tema ANCAP? en fin son todas preguntas que ustedes señores oyentes tienen que hacerse a sí mismos pero especialmente tienen que hacerle a los señores legisladores de la oposición porque tengo la sensación de que como viene ocurriendo durante los últimos 15, 20, 30 años van a seguir siendo por mucho tiempo los mismos señores legisladores que van a estar en el parlamento durante mucho tiempo entonces va siendo hora de hacer este tipo de preguntas para aquello de la democracia representativa y saber si quienes están ocupando las bancas como legisladores realmente nos representan a nosotros o están representando otras cosas distintas otra noticia que llamó la atención y no podemos dejar de pasar dejar pasar esta semana fueron las declaraciones tomadas por el periodista Gabriel Pereira el 12 de mayo salen en el observador del señor jefe de la policía el director nacional de policía el inspector Mario Lallera bajo el título un día los marginados van a ser la mayoría como los vamos a contener bajo algunas otras afirmaciones como por ejemplo que hay grandes líos en la fiscalía que no permiten trabajar a la policía que hablar con muchos de los sujetos que hoy cometen delitos es como hablar con un chino es decir es la parte más extrema de una decadencia que ya la veíamos venir y que comenzó en las cárceles con los extranjeros no sé qué culpa tienen los extranjeros pero bueno hay un choque de culturas que va agravándose la de los marginados la cultura marginal esa que parece que habla tan difícil que habla en chino luego un reproche al Mides diciéndole que el Mides no le presta no le da información al ministerio del interior realmente no sabemos qué tipo de información el ministerio del interior quiere del Mides porque hasta donde yo sé la información que tiene el Mides y me llama la atención que sea información además reservada es la información de los pobres es el ministerio de los pobres o fue creado como un ministerio para los pobres así que el ministerio del interior necesita de la información del ministerio de los pobres ¿para qué? para perseguir a los pobres ¿qué información puede dar el Mides que sea relevante a los efectos de una investigación penal? ¿que el individuo vive en Casavalle en un rancho de lata con una antena de DirecTV? realmente no sé qué información se pretende además el ministerio del interior no tiene las agencias de inteligencia como para poder obtener la información por supuesto que la tiene por supuesto que la tiene entonces me suena esto a otro paso más en esa especialización ¿no? la policía nos encargamos de investigar los crímenes de los pobres los de los ricos que provocan la pobreza no y entonces necesitamos la información que tiene el ministerio de los pobres que es el Mides pero esa información es reservada ahora yo digo ¿qué será reservado? ¿qué querrá el Mides que no se sepa? ¿el número de pobres? ¿el número real de pobres? ¿el número real de marginados? y por eso es reservada no vamos a bajar la criminalidad no vamos a bajar la inseguridad sabiendo la información del Mides que se quede tranquilo el ministerio del interior con su director nacional de policía y con su ministro después otra afirmación que dice que bueno que hay técnicas que pueden sustituirlo por otras vías pero el modelo de intervención telefónica caducó caducó con la publicidad del guardián y caducó absolutamente con el whatsapp yo digo un policía profesional como me consta que es el señor Lallera en un cargo político ahora ojo que es un cargo político el de él es un cargo de designación política un cargo de confianza política con lo cual uno puede decir bueno hace estas declaraciones y qué quiere decir esto pero me yendo al grano me llama la atención que diga que la delincuencia tomó conocimiento de determinadas formas de persecución y se adaptó y eludió esas formas de persecución eso pasa desde que el mundo es mundo desde que existe delincuencia los delincuentes no son tontos los delincuentes saben cómo eludir las formas de control los que no sabemos y no podemos eludir las formas de control somos el resto de los mortales y entonces el guardián no es para perseguir delincuentes ningún delincuente en una llamada telefónica aún por whatsapp va a estar diciendo mirá que voy a cometer una rapiña en el supermercado tal no, no seamos tontos y menos pueden ser tontos nuestros gobernantes actuales o los tupamaros se mandaban cartitas por los diarios cuando iban a cometer un delito no, por favor todos sabemos que existen millones de formas de comunicación que eluden los controles de todo tipo no, el whatsapp al igual que la bancarización obligatoria son mecanismos para controlar a los honestos son mecanismos para dominar la voluntad de los honestos son mecanismos para esclavizar como ya hemos dicho más de una vez entonces ¿cuál es el escenario que nos brinda el director nacional de policía? y bueno algo muy parecido a El Salvador y a Guatemala ¿cuántas veces lo hemos dicho con Gustavo? quizás mencionando otro país sin querer ofender Honduras bueno está ratificando el diagnóstico ahora el director nacional de policía es un cargo más allá de que la persona que lo ocupe haya hecho una carrera dentro de la policía es un cargo de confianza política cuando alguien dice esto cuando alguien hace este diagnóstico en algunas cosas estamos de acuerdo estamos al borde de ser Honduras El Salvador uno se pregunta y bueno y usted está presentando la renuncia en este momento porque cuando usted hace esta afirmación está yendo contra la política de su ministerio y usted es un engranaje el más alto de los engranajes sin contar al subsecretario y al ministro y al presidente de la república de esa política entonces tiene que presentar la renuncia la consecuencia concomitantemente con que usted hace estas declaraciones tiene que estar presentando la renuncia o si no o si no estamos en otra en otro en otro escalón en otra tesis la tesis de José Mujica la política por encima del derecho y por encima de las dignidades de los cargos y si no estamos también en aquello como te digo una cosa te digo la otra estamos entonces en esa situación de este de bueno un ratito gobierno un ratito oposición un ratito gobierno un ratito oposición y eso le ha venido muy bien a este gobierno en especial ¿saben por qué? porque no existe una oposición real y entonces de esa manera el espacio que deja quienes deberían ser oposición y no lo son lo ocupa el propio gobierno un ratito gobierno un ratito oposición vamos a ir al corte y luego continuamos con los temas principales que venimos a desarrollar bueno amigos seguimos Enrique Viana les habla les había comentado que uno de los temas que quería encarar hoy era el tema de las víctimas tan manido tema casi podíamos decir que la banderita que se ha blandido más durante tiempo por los pro nuevo código del proceso penal por los individuos que constantemente están haciendo hasta actos de publicidad por televisión a favor del nuevo código del proceso penal con la perplejidad que siempre crean ese tipo de cosas ¿no? es necesaria la publicidad en canales de televisión en afiches en los diarios de una ley no basta con que la ley sea conocida promulgada y dictada por el legislador además hay que darle publicidad marketing yo les invito a reflexionar un poco sobre eso como decíamos cuando éramos chicos gato encerrado hay ahí hay algo raro hay algo raro por lo pronto con la de paja porque si se dicta una ley y a los dos minutos hay que estarla marketineando bueno quiere decir que no están muy convencidos de lo que dice esa ley y no están muy convencidos de poder convencer al pueblo de que esa ley fue dictada en nombre del pueblo y quizás haya sido dictada en nombre de otros como veníamos diciendo en la media hora anterior perdón Enrique lo mismo se hace con la ley de inclusión financiera correcto 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 con respecto a la publicidad con respecto a la publicidad incluso usando el bolsillo nuestro exacto para contratar a las agencias de publicidad que muchas veces no digo que si será el caso este muchas veces luego son las que hacen las campañas las campañas políticas las campañas publicitarias de las campañas políticas con lo cual aquello de la publicidad oficial quedó como juego de niños aquello que se dio allá por el entorno del año 2000 2002 si observamos hoy las manipulaciones que se hacen con la publicidad y con algunas empresas que han estado siendo investigadas con esa forma de investigar tan peculiar que hoy existe y que hacíamos referencia cuando no se agotan las investigaciones de Mancap tema de otro tipo de publicidades que llaman mucho la atención no solo en materia del tema de la bancarización para enfrentar a la no bancarización sino en variados temas volviendo al tema de las víctimas aquí hay una cosa que resulta de las últimas noticias por ejemplo en la página de presidencia se habla de que se instaló el gabinete coordinador de políticas destinadas a víctimas y testigos del delito en la mañana del 26 de abril se instaló en la Fiscalía General de la Nación el gabinete coordinador de políticas destinadas a las víctimas y testigos del delito a mí una de las cosas fantásticas de estos últimos gobiernos es la facilidad que tienen para poner títulos y nombres y crear instituciones y crear esa burocracia paralela constante a la cual ya nos hemos acostumbrado resulta que esta institución está integrada entre otros por el Ministerio del Interior por el Ministerio de Educación y Cultura Salud Pública Vivienda Ordenamiento Territorial casi es el gabinete completo del Poder Ejecutivo se le suma la Institución Nacional de Derechos Humanos el Instituto del INAU el Banco de Previsión Social la Defensoría Pública del Poder Judicial y hasta un representante de la sociedad civil o sea de las bien o mal llamadas ONGs bueno a esto se le suma una noticia más cercana del 6 de mayo donde la cosa se complicó pactos con fiscales permiten bajar pena a violadores organizaciones sociales ONGs los cuestionan bueno se complicó no sé qué habrá pasado en el gabinete pero resulta que estas dos noticias que tenemos aquí enfrente nuestro marcan de que la coordinación no está muy coordinada o que quizás y allí vienen mis dudas y mis preguntas lo que hay que hacer es afinar la coordinación ¿qué quiero decir con esto de afinar la coordinación? bueno lo dice la segunda noticia a la que hacíamos referencia esta que salió el 6 de mayo en el diario de los observadores la asesora legal de ANOM la asociación de organizaciones no gubernamentales este fíjense ustedes como hoy se arregla todo con asociaciones con gabinetes con esas sociedades y esas cooperativas y esas coordinaciones que uno no termina de entender qué propósito tienen si es un propósito lícito y sobre todo si no nos remontan a los corporativismos del pasado a los colectivismos del pasado a los colujos para algún nostálgico todavía que pueda quedar o a los kibbutz para algún otro nostálgico que también pueda quedar por allí la asesora legal de ANOM la abogada Alicia Deus dijo al observador que el objetivo actual es discutir el problema en el consejo honorario otro lindo nombre consejo honorario de instrucciones generales un organismo un consejo que depende del fiscal de corte creado por esa ley a la que hacíamos referencia en la media hora anterior la 19.483 consejo honorario que las organizaciones las ONG integran junto a la Fiscalía General de la Nación y representantes del Poder Ejecutivo el doctor Tomas concretamente el secretario de la Presidencia al menos lo ha integrado varias veces la Asociación de Fiscales muchas veces lo integró la doctora Domenech en algún otro momento lo integró el doctor Subía ahora creo que lo integra la doctora Pupo la Asociación de Fiscales ese gremio que nació amarillo y bueno yo pienso que a esta altura del partido va a terminar muriendo amarillo el mismo gremio que dice que hay independencia de los fiscales pero que va a este consejo honorario de instrucciones y se transforma en un miembro más de ese consejo honorario de instrucciones con lo cual coordinando pierde totalmente independencia vamos a decir la verdad la independencia ya la perdieron en función de que hay un mandamás llamado Jorge Díaz en ese ámbito la facultad de Derecho la academia los profesorones como le gusta decir a Gustavo también integran ese consejo en ese ámbito se debate y elaboran las instrucciones generales que guían la actuación de los fiscales que ya dejaron de ser independientes porque tienen instrucciones generales que les dicen que organizan la asociación de fiscales el fiscal de corte las ONG el poder ejecutivo el poder ejecutivo y los profesorones y yo digo ¿y no era aquello que los fiscales deberían obedecer únicamente a la constitución y a la ley? ¿no es eso lo que quiere decir el artículo 168 cuando habla de fiscales letrados de la república y no fiscales letrados del gobierno ni fiscales letrados de las ONG ni fiscales letrados de la facultad de derechos de los profesoradores de la facultad de derechos ni fiscales letrados del poder ejecutivo menos que menos no fiscales letrados de la república vean ustedes como se tergiversa lo establecido en la constitución mediante estos mecanismos de coordinación mecanismos colectivistas mecanismos del viejo irreprochable corporativismo fascista en estos documentos en esas instrucciones se determinan los delitos para uniformizar los criterios los criterios para perseguir los delitos en esos documentos se determinan qué delitos deben priorizarse cuando se aplica el principio de oportunidad o sea de discrecionalidad total ante aquellos casos que los fiscales en razón de su imposibilidad de atender todos los crímenes e infracciones que ingresan a la fiscalía concentran los recursos en las persecuciones penales de los delitos de mayor relevancia qué quiere decir todo esto atosigamos a los fiscales me encontré con me he encontrado con varios de ellos ninguno baja de 800 asuntos en bandeja qué quiere decir 800 asuntos en bandeja electrónica todavía para colmo que tienen 800 asuntos hoy todos los fiscales cada uno de los fiscales titulares tienen 800 asuntos que no los ha podido estudiar que no ha podido iniciar siquiera una investigación sobre esos 800 asuntos mañana serán 900 traspasado los bajará con un esfuerzo enorme a 600 pero le seguirá acumulando y muy probablemente dentro de un par de meses sean 1200 o 1300 asuntos entiendan ustedes entonces cuál es la solución a la priorización y quién va a decir qué se prioriza y qué no se prioriza qué se investiga y qué no se investiga las ONGs los profesorones de la facultad o en todo caso decidirá el Poder Ejecutivo y el Fiscal General qué se investiga y qué no se investiga observen cómo todo apunta incluidos los pactos porque las instrucciones estas tienen que referir a los pactos tienen que referir a los mecanismos de acuerdo a la discrecionalidad absoluta de qué se persigue y qué no se persigue estas ONGs están molestas porque los delitos de violación se están aplicando pena por debajo de los dos años pero caramba era necesario una coordinación en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales o en el gabinete este coordinador de políticas destinadas a las víctimas era necesaria esa coordinación o antes que eso era mucho más importante ver lo que dice el artículo 27 de la Constitución qué dice el artículo 27 de la Constitución señores en cualquier estado una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría los jueces podrán poner al acusado en libertad dando fianza según la ley qué quiere decir este artículo que cuando hay pena de penitenciaría los delitos sexuales violación atentado violento al pudor tienen pena de penitenciaría dos años establecidas en el código penal son las penas de penitenciaría de dos años hacia arriba allí no es posible la libertad y cuando el código penal establece una pena de penitenciaría no es posible rebajar esa pena como ocurre con los pactos pero qué es lo que pasó el nuevo código surgió para que eso fuera posible para que fuera posible no mediante una autorización legal directa sino mediante una autorización legal indirecta rebajar la pena de los delitos graves y por eso tenemos lo que se ofende las las ONG en cuanto a que hay violadores que van a salir a los 12 meses a los 15 meses sin haber cumplido con el artículo 27 de la constitución no se menciona el artículo 27 de la constitución en esos gabinetes o en esos consejos honorarios por qué por qué no se menciona porque este tema de las víctimas tiene en realidad un propósito muy claro que es la privatización del derecho penal en el derecho penal clásico en el derecho procesal penal clásico existe un ministerio público existen fiscales letrados de la república qué quiere decir que no representan a la víctima tal o cual ni siquiera representan al pueblo como muchas veces se ha mal interpretado o como la propia ley en el pasado también lo dijo en un camino errado que representan a la sociedad o los intereses generales de la sociedad no los fiscales en un derecho penal público en un derecho penal bien establecido a quienes representan esas las normas establecidas son procuradores del cumplimiento de las normas de orden público llamadas constitución de la república cuando están en la constitución de la república o llamadas código penal cuando están en la ley o código del proceso penal cuando están establecidas en una ley procesal penal que se adecue a esa regla orden público y fiscales van de la mano los fiscales representan el orden público y saben ustedes qué peculiaridad tiene la existencia del orden público que hasta por la propia el uso de las palabras ustedes comprenderán de ahí deriva el concepto de ministerio público que es lo que ejercen los fiscales qué peculiaridad tiene el orden público y qué peculiaridad por consecuencia tiene el ejercicio del ministerio público no es negociable no es transable no es pactable entonces todas estas conductas impuestas por el nuevo código del proceso penal qué es lo que buscan que el ministerio público deje de ser ministerio público que los fiscales no ejerzan como fiscales letrados de la república que los fiscales no ejerzan ministerio público que los fiscales no hagan cumplir el orden público y qué es lo que van a hacer cumplir ahora los fiscales en realidad lo que van a hacer cumplir son pactos son acuerdos van a pactar lo que no es pactable van a negociar lo que no es negociable la definición de derecho público la definición de orden público parte de la base de que son bienes supremos que no pueden ser negociados y por consecuencia no puede ser negociado las normas del código penal no puede ser negociada aquella norma del código penal que dice que cuando alguien comete una violación o un atentado violento al pudor puede tener una pena inferior a dos años no porque la norma de derecho público dice que la pena es de dos años hacia arriba pero ahora la norma procesal la mera norma instrumental se metió en la norma sustantiva y de esa manera con el pacto sustituyó a la ley y sustituyó a la constitución sustituyó el orden público por una negociación de bazar una negociación de feria donde ya no importan las normas de derecho público ya no importa prendamosle fuego al código penal porque se lo prendió fuego previamente el nuevo código del proceso penal resolver conflictos se nos dice esto es para resolver conflictos pactamos para resolver conflictos no señor en el derecho público en el derecho constitucional en el derecho administrativo pero por sobre todo en el derecho penal no se resuelven conflictos o mejor dicho el conflicto que se resuelve es entre la ley el código penal y una persona que infringió que actuó contra lo que dice el código penal entonces no hay lugar a los pactos hay lugar a que usted aplique la pena establecida en el código penal entre la mínima y la máxima tomando en cuenta agravantes y atenuantes nada más no entra a jugar la voluntad del delincuente para negociar o pactar entre otras cosas porque el delincuente está privado de la libertad generalmente cuando se lo está investigando por un delito de eso pero tampoco ingresa la voluntad de la víctima y aquí está el kit del asunto metiendo a la víctima en el proceso penal lo que se quiso es ir a una forma de privatización de mercantilización se abrió la puerta para negociar el derecho público en la medida que la víctima le decimos puede presentarse en el proceso empezamos o justificamos una negociación y de esa manera borramos el código penal y borramos la severidad de ese artículo 27 que nos dice que cuando se establecen penas de penitenciaría no puede haber libertad del individuo hasta tanto cumpla toda la pena vean ustedes cómo sacamos de falso verdadero cómo nos damos cuenta que la introducción de la víctima como un mero señuelo sirve para destruir al derecho público al derecho penal y sirve para introducir todos los mecanismos de negociación todos los mecanismos de pactos que nos conducen a una situación mejor para la víctima no peor para la víctima hay una cosa bastante interesante en todo esto otra vez la constitución pero qué cargoso que es este hombre con la constitución el artículo 22 de la constitución dice que todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público quedando abolida las pesquisas secretas qué era lo que preveía este artículo 22 de la constitución si no recuerdo mal el artículo 115 de la constitución de 1830 no ha cambiado desde aquel momento hasta acá la posibilidad de que existieran los fiscales privados es decir que alguien asumiera la querella o la parte sin ser el fiscal la constitución lo estableció como una opción el legislador optó por el acusador público el ministerio público pero le dejó abierta la posibilidad de que el legislador introdujera a la víctima al ofendido al denunciante como parte en el proceso ya ocurría ahora eso quedó también derogado con las leyes que referían a los delitos de ofensas emitidos a través de la prensa donde allí en determinado momento si el fiscal el acusador público no acusaba se le permitía a la parte ofendida al denunciante retomar la acusación y provocar el proceso penal el juicio criminal eso estaba establecido en forma excepcional y ahora ha sido derogado con el nuevo código del proceso penal pero lo que quiero decir es lo siguiente si le queríamos dar realmente poder a las víctimas le debimos dar el poder de convertirse en una parte en el proceso penal en una parte que coayuvara con la fiscalía si no solo para pedir pruebas como se pide en el nuevo código no 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 para ejercer la acción penal para poder ser el demandante el actor para poder él decir si acá se cometió tal delito en mi contra o en contra de mi padre que lo mataron en tales y cuales circunstancias yo quiero que se aplique tal pena señor juez eso hoy la víctima no lo puede hacer no se lo dieron por eso yo insisto que la introducción del concepto de víctima como un participante se dice en algún lado es una de esas tantas verdades a medias que terminan siendo falsedades que es lo que se quiso con la introducción de la víctima privatizar el derecho penal pero no darle no darle verdaderos derechos de parte que era lo que correspondía y que la constitución estaba de acuerdo con eso no se les quiso dar eso se quiso mantener el monopolio en manos de un fiscal general y entonces allí vemos otra serie de contradicciones se superponen roles ¿cómo que se superponen roles? sí porque por un lado el nuevo código y las leyes de fiscalía dicen que el fiscal debe proteger a la víctima pero al mismo tiempo se le da a la víctima un defensor y entonces uno se pregunta ¿y cuántos defensores va a tener la víctima? no, nos pasemos para el otro lado ¿qué debemos entender por víctima? quizás debimos haber empezado por esto bueno el propio código no es muy claro que entiende por víctima en algún lado habla de ofendido por el delito bueno ofendido por el delito ¿qué quiere decir? quiere decir damnificado quiere decir lesionado quiere decir violado quiere decir deudos del individuo que fue muerto por un homicidio si damos un concepto amplio al concepto de víctima bueno bienvenido lamentablemente no le dimos la potestad de ser parte porque allí hubiera sido muy interesante verlo al doctor Gustavo Salle porque me imagino que ofendidos por los delitos cometidos en ANCAP somos todos y entonces como somos todos somos cada uno de nosotros y como somos cada uno de nosotros si el doctor Salle tomó la bandera para denunciar ese tipo de delitos o los similares que pueda estar denunciando mañana o pasado que se lo deje participar del proceso tengo el temor que no se lo va a dejar participar del proceso porque se va a ir un concepto de víctima mucho más restringido este por el cual formamos gabinetes y formamos consejos de instrucciones generales pero lo más importante que quiero dejar en claro en respecto de este tema aquí lo que se destruye es la ley en la medida que introducimos a las víctimas como un señuelo para ir a los mecanismos de pacto y de acuerdo para resolver el conflicto entre la víctima y el victimario en la medida que eso supone mercantilización del derecho regateo de bazar en la medida que esa avenida nos aleja de la ley estamos destruyendo la ley y estamos destruyendo la ley miren ustedes la paradoja con el beneplácito del legislador porque el nuevo código del proceso penal es un conjunto de leyes votadas por unanimidad es decir legisladores del oficialismo por supuesto pero legisladores de la oposición blancos, colorados e independientes estuvieron de acuerdo en que el pacto mandara más que la constitución y que la ley porque eso es lo que provoca estos mecanismos con señuelos víctimas pero que se traducen en justificación de los pactos y justificación de la discrecionalidad y como decíamos en la media hora anterior esta justificación de la discrecionalidad no solo está pensada o mejor dicho no está pensada para los delitos de violación y por eso va a haber instrucciones generales que van a decir que no se puede pactar no la ley la ley dice que se puede pactar sino que está pensada para los delitos de las alturas para el famoso síndrome para curar rápidamente el síndrome peirano para que los poderosos y los ricos puedan pactar impunidades como sabemos tenemos información con el doctor Gustavo Salle que ya se vienen pactando impunidades no sé si se harán en documentos y esos documentos donde estarán guardados en qué caja fuerte si del juzgado o de la fiscalía quién tendrá la llave de esa caja fuerte si se podrá abrir todos los días para sacarlo aquellos documentos que no son muy convenientes y que pueden dejar muy mal parado a más de un magistrado y cuando digo a más de un magistrado digo a más de un fiscal y algún juez hay pactos de impunidad en el Uruguay hay pactos por los cuales individuos entregaron información para no ir presos y mandar presos a otros eso antes se llamaba delación yo no sé ahora cómo lo llamarán colaboración lo llaman ahora posiblemente y antes era muy reprochado eso de todo por la izquierda y yo estaba de acuerdo con la izquierda no hay nada más indigno que la delación porque es la traición es la traición hasta de la propia dignidad del que ha cometido delito cuando para salvar iba a decir una mala palabra y Federico no me la permite para salvar su reputación entierra a otro ensuciándolo incluso más de lo que a veces corresponde el segundo tema de que vamos a hablar que nos va a quedar muy corto el tiempo es el referido a las contradicciones a la falsa contradicción de las medias verdades cuando usted observa en el espectro político y cuando digo el espectro político insisto oficialismo y llamada oposición blancos colorados independientes cuando uno observa que están de acuerdos con UPM todos de acuerdo con UPM Vidalín sale el otro día a decir que no que es falso que UPM va a utilizar el agua del acuífero y yo digo pero dígame Vidalín eso usted como lo sabe o está haciendo publicidad o es agencia de publicidad de UPM o del gobierno y entonces yo digo pero Vidalín es intendente blanco o del frente amplio me empiezan las dudas bueno no lo sé cuando veo funcionarios públicos defendiendo empresas privadas cuando veo funcionarios públicos muy preocupados por los negocios por negociados y negocios privados me preocupa mucho yo sé que está derogado de facto con los contratos de inversión y con las PPP se derogó aquel delito de la conjunción del interés público y privado pero me preocupa igual me preocupa ver funcionarios públicos defendiendo intereses privados es sospechoso al menos sospechoso bueno UPM estamos todos de acuerdo bancarización estamos todos de acuerdo yo todavía sigo sin ver salvo corregime porque el apellido es difícil sigo sin ver me han dicho otros periodistas que la calle POU están movilizando yo no los veo a los clubes blancos no sé si existen a esta altura del partido pero no los veo juntando firma de esta opción que nosotros hemos empujado acá con Nicolás y con Gustavo Salles y con Martín Terri y tantos otros con el doctor Bordoli con una cantidad de gente que hemos empujado todo esto pero no no me importa si es esta opción o la otra pero no realmente no veo al partido nacional juntando firmas entonces como se votó la ley de bancarización como se hiciera alguna laraca que no estoy de acuerdo con este artículo o con el otro pero como que nadie presenta un mísero una mísera ley proyecto de ley con un artículo derógase la ley de bancarización yo creo que sigo insistiendo están a favor de la bancarización de las sociedades anónimas del estado de las PPP ni que hablar votaron todas las leyes incluso antes cuando eran los blancos y los colorados este gobierno del nuevo código del proceso penal ya hablamos en demasía entonces me preocupa veo a mucho blanco trabajando para el frente amplio veo a mucho colorado trabajando dentro del frente amplio y el otro día leía un editorial lo vamos a dejar para comentar el lunes el lunes que viene de Ignacio de Posadas donde trataba de tener un contrapunto con Cofe y decía si Cofe sigue imbuida en el marxismo leninismo y sigue hablando de la clase dominante ¿cuál es la clase dominante en el Uruguay? no hay clase dominante bueno Ignacio de Posadas debería saber que hay una clase dominante él la representa a través del estudio la clase dominante no es otra que Bodnia no es otra que UPM no es otra que Montes del Plata no es otra que la que quiso imponer la joda de la re jodificadora perdón de la re gasificadora la clase dominante hoy no es Lenin y Marx la clase dominante hoy es eso que nosotros llamamos el punón el partido único del nuevo orden mundial el nuevo orden mundial seguimos viendo teleteatros porque los mismos que firman los negociados con UPM sin embargo quejan se chillan y hacen de todo espaviento con el tratado de libre comercio con Chile algo más de este teleteatro permanente de gobierno y oposición porque la oposición le dio el espacio al gobierno para hacer oposición nos estamos viendo el lunes que viene muchas gracias amigos pobre Perón que chico